La vida no es tan cruel ¿Cómo fui a creer que estaba perdida? Y nunca llenar los vacíos de mi vida Y los momentos en los que sufrí Creo que no me afectará Y ya puedo ver las cosas con claridad Llegando mis puertas de par en par ¿Cómo fui a creer que estaba perdida? Y nunca llenar los vacíos de mi vida Y cuando piensas que todo está muy mal Y miras atrás y no dejas terminar ¿Cómo regresar aquello que no está? Mi mundo gira y de nuevo, de nuevo comienza Me vi las luces de la gran ciudad No hay sin nadie a quien mirar La soledad me fue a buscar Pero un amigo siempre que está ¿Cómo fui a creer que estaba perdida? Y nunca llenar los vacíos de mi vida Y cuando piensas que todo está muy mal Y miras atrás y no dejas de mirar ¿Cómo regresar aquello que no está? Mi mundo gira y de nuevo, de nuevo comienza Recién ahora que estoy sola aquí Y cuando piensas que todo está muy mal Y miras atrás y no dejas de mirar ¿Cómo regresar aquello que no está? Mi mundo gira y de nuevo Y cuando piensas que todo está muy mal Y miras atrás y no dejas de mirar ¿Cómo regresar aquello que no está? Mi mundo gira y de nuevo, de nuevo comienza